Vamos al resumen, al resumen de primera mano. Rigo Gutiérrez, muy buenas tardes. ¿Qué tal maestro? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. La gobernadora Claudia Pavlovich recibió en Palacio de Gobierno al gobernador electo Alfonso Durazo Montaño para dar inicio a la instalación de la Comisión de Transición para la entrega-recepción del gobierno de Sonora. Y para el Ayuntamiento de Hermosillo, el proceso de entrega-recepción deberá iniciar de manera formal a más tardar el 15 de julio, informó el alcalde electo Antonio Astiazarán. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, se encuentra de visita en Hermosillo y en rueda de prensa, presumió que las pasadas elecciones el PAN obtuvo muy buenos resultados en la ciudad. La mañana de este martes, en Ciudad Obregón, ejecutaron a un hombre cerca de la central camionera. El cuerpo tenía más de 10 disparos de arma de fuego. En Tamaulipas, un aparente choque entre cárteles de la droga dejó nueve muertos en el municipio de Miguel Alemán. Esta es parte de la información. Muchas gracias, buenas tardes.